Un grupo de transportistas y agricultores llegaron a los exteriores del Coliseo Huanca en Huancayo para protestar en contra de la reunión que sostendrán sus representantes con la Comitiva del Poder Ejecutivo, integrada por varios ministros de Estado, pues exigen la presencia del presidente Pedro Castillo. Como se recuerda el Gremio Nacional de Transportistas de Carga anunció el pasado lunes 28 de marzo el inicio del paro indefinido a nivel nacional, el cual cumple hoy su sexto día, el corresponsal de Exitosa en Huancayo conversó con uno de los manifestantes, quien rechazó también el arribo de jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, a la riqueza. Así como ha venido a pedir voto a Junín, que venga el mismo. Así como ha venido a pedir voto, igualito que venga. Así como ha venido a pedir voto a Junín, que venga el mismo y que se pronuncie. ¿Qué cosa está mandando a representantes? ¿Por qué viene él así? ¿Por qué no viene directamente a decir al pueblo nuestras necesidades, lo que está pasando acá en Junín? Usted se exige la presencia de Pedro Castillo. Exacto, exigimos. El presidente Castillo debe estar aquí. No tiene por qué mandar a otros representantes. Él tiene que asumir esta responsabilidad. También están hablando de que pida perdón el presidente por su presencia. Exactamente. ¿Cómo es posible? Falta de respeto a Junín. Cuando Junín lo ha respaldado, ¿cómo es posible? Ahora va a faltar respeto. Él tiene que reivindicarse con Junín. El delincuente está en el poder, desculpándome la palabra. Quieren a Castillo, entonces. ¡Que venga a Castillo! ¡Que venga a Castillo! ¡Que venga a Castillo! ¡Que venga a Castillo! ¡Que venga a venir con las mascotas! No hemos fallado, sino él mismo. Así como el gobierno, nosotros hemos apoyado a las amas de casa, todas las hemos apoyado. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos dice? Que vayamos a comer cuando no hay pollo, que comamos pescado. A ver, que él coma, que le dé a su familia eso. No, mientras él no esté acá, no hay pollo. ¡Vecino, amigo! ¡Úbrete a la lucha! ¡Vecino, amigo! Aquí, como podemos observar, amigos de Noticias Concai, ya se están caldeando otra vez los ánimos. Aquí los manifestantes mencionan que esta mesa de diálogo no va a tener ningún sentido sin la presencia del presidente Pedro Castillo, a quien están pidiendo que se acerque, que sea parte de esta mesa de diálogo y también pida las disculpas del caso por las expresiones que ha brindado también el día de antes de ayer.